Esta cara cuando anda, va causando impresión Cada vez cuando levanta, brilla como el sol Su vestido de cera, calienta mi corazón Como en una novela, en la televisión Me acerco a ti, bailemos, juguemos, acércate Porque mi cintura, necesita tu ayuda No lo tengo en las venas, y no la puedo controlar Creo que mi cintura, choca con mi cultura Tropiezo con la arena, ya no me puedo controlar Y bajando, bajando, eh, olvidando, gritando, eh, estoy bailando, volando, eh Necesita la madre, porque mi cintura, necesidad tu ayuda No lo tengo en las venas, voy a aprender a controlar Mi cintura segura No lo tengo en las venas, ya no me puedo controlar No lo tengo en las venas, ya no me puedo controlar No lo tengo en las venas, ya no me puedo controlar No lo tengo en las venas, ya no me puedo controlar Porque mi cintura, necesita tu ayuda No lo tengo en las venas, voy a aprender a controlar Mi cintura segura No lo tengo en las venas, ya no me puedo controlar Antes de mí, perdón, perdón, perdón Cuando te vacío, a pieza, a pieza, a pieza Olvidando, olvidando, olvidando Olvidando, olvidando, olvidando Siempre lo apanece Porque mi cintura necesita tu ayuda No lo veo en las peras, voy a aprender a controlar Olvidando, olvidando, olvidando Olvidando, olvidando, olvidando Y así hasta el amanece Mi cintura, cintura Mi cintura, cintura Mi cintura, cintura Mi cintura, cintura